El candidato a la presidencia de la República, y ahorita los escuchaba a ustedes, y estaba siendo relacionado a los dos temas, él hizo cinco grandes compromisos, y en uno hablaba primero de disminuir la brecha entre la desigualdad y los índices de pobreza. Y eso parece solamente una frase, pero es algo que tiene una significación enorme y profunda. Nuestro Estado, nosotros los que andamos aquí ya de candidato lo sabemos muy bien, nuestro Estado tiene, es de los cuatro estados de los 112 municipios, Tijuana, estoy hablando de Tijuana, de los 112 municipios que crecieron en pobreza en el país, Tijuana ocupa el cuarto lugar, el cuarto lugar de pobres. Tijuana no era así, Tijuana era una ciudad de oportunidad, no era así, pero nuestro Estado creció el número de pobres de manera impresionante a nivel nacional. De 3.200.000 habitantes que tiene Baja California, hay un millón de pobres, muchachos. Hay un millón de pobres. Y ser pobre significa no saber qué van a comer tus hijos mañana. Ser pobre significa que no tienen asegurada la leche para tus bebés. Ser pobre significa para los adultos mayores no tener seguridad social, con todo lo que dicen ellos y el seguro popular y todo ese rollo. Eso significa ser pobre. Y hablaba de disminuir la brecha. Cuando muchos que están aquí, jóvenes, que sus padres han hecho gran esfuerzo porque ustedes estudien, se dan cuenta. No lo recibían, pero cada día es maturita. Por eso es que yo ahora en el mundo que ustedes han hecho mucho esfuerzo por hacer también análisis de la situación que no sucedía con los jóvenes. Y tengo que decirlo. Los jóvenes de mi partido, yo creo que obedecen más que nada a que de repente nos acostumbramos a no ser gobierno y a no levantar la voz de no firmar y no pedir.